¡Aplausos! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Toma, toma, 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 toma! Y seguimos bailando, zapateando hasta el amanecer. ¡Acierta, acierta, acierta! ¡Acierta, acierta, acierta! ¡Acierta, acierta, acierta! ¡Acierta, acierta, acierta! Bien zapatados, sacando polvo, con alegría gozaremos. Bien zapatados, sacando polvo, con alegría bailaremos. Tomando un trago, viva la fiesta, con todo gusto festejaremos. Tomando un trago con mis compadres, con todo gusto festejaremos. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! Aunque ya estamos bien chumaditos, pero no es varo como debe ser. Sacando polvo, polvo del suelo, así bailamos hasta amanecer. Esas guitarras, que las violines con ritmo alegre hacen bailar. Bien zapatados, sacando polvo, esta alegría no ha de parar. ¡No te pases, no te pases, no te pases, no te pases, no te pases! ¡Acho sí, acho sí, acho sí, acho sí, acho sí, acho sí! ¡Aca-ca-ca-ca-ca! Bien zapatados, sacando polvo, con alegría gozaremos Bien zapatados, sacando polvo, con alegría bailaremos Tomando un trago, viva la fiesta, con todo gusto festejaremos Tomando un trago, con mis compadres, con todo gusto festejaremos Aunque ya estamos bien chumaditos, pero un asparo como debe ser Sacando polvo, polvo del suelo, así bailamos hasta amanecer Esas guitarras que dan violines con ritmo alegre hacen bailar Bien zapatados, sacando polvo, esta alegría no ha de parar ¡Aca-ca-ca-ca-ca! ¡Aca-ca-ca-ca! ¡Arcel, arcel! ¡Aca-ca-ca-ca-ca! ¡Aca-ca-ca-ca-ca! Ata, ta, 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 sacando polvo del suelo Ata, ta, 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 nadie nos puede parar Ata, ta, 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 sacando polvo del suelo Ata, ta, 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 hasta patear y cantuar Venga, bienvenida, Rosita, qué gusto Bienvenida, por acá estamos ya listos para conversar un poquito Que tome aire porque hay una zapateada sacando el polvo, ¿no? Sacando polvo Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos de Unción TV Por la grata oportunidad En realidad contenta y feliz de venir desde la capital A compartir con ustedes lo mejor de nuestra música, nuestras tradiciones En esta ocasión pues estoy promocionando este nuevo tema Zapateadito original, sacando polvo Para que bailen en las fiestas de San Juan y todas las que se presenten Qué linda, Rosita, tenerla acá y saber que todavía Estamos siempre cuidando todo lo que es nuestra cultura Parte especial de nuestra cultura es de este tipo de música Así es, por supuesto que la gente previamente pues ahora En las redes sociales que como todo mundo nos puede ver En cualquier parte del mundo siempre dicen Que prevalezca lo nuestro Nuestra música, nuestras tradiciones Y de hecho pues yo me he basado en esto para poder grabar conjuntamente Con el maestro Juan Carlos Guzmán allá en la ciudad de Ibarra Ha sido el inspirador, arreglista de este hermoso tema Y de hecho pues también hemos grabado este fin de semana El video oficial que va a salir en esta semana en mi canal de YouTube Como Rosita Cajamarca Ahí van a ver con bailarines netos y originales De Cotacachi y La Calera Que son los originales del baile del zapateo de San Juan Excelente Rosita, muchísimas gracias por visitarnos Y cuéntanos por favor Sobre el nuevo tema que usted el día de hoy nos presentó Y que próximamente sale el video Así es, previamente como le decía Pues la gente hoy por hoy Y por las plataformas de las redes sociales Me pueden ubicar Encantado de la vida estoy para Como Rosita Cajamarca En el Instagram, en YouTube, en el Facebook En Twitter Pues ahí me pueden ubicar Y en la cual donde estaremos lanzando ya en esta semana Este video musical Y por supuesto aquí también he hecho pues un preámbulo El lanzamiento de lo que es este tema Sacando Polvo Una canción netamente original nuestra ecuatoriana Ok, entonces ese Sacando Polvo como para que Nosotros estábamos literal sacando Bueno, no hay mucho polvo porque estábamos zapateando Zapateando porque es este ritmo que te contagia Y como te veíamos bailar Ese es la forma, ¿no? Original de bailar este tipo de vestidos ¿Cómo se llama ese ritmo? Es un zapateo original Ah, zapateo Zapateo de San Juan Y por supuesto pues un ritmo original Netamente como le decía del norte del Ecuador Sí, sí, sí Porque cuando hacen representaciones Claro, ¿no? Están revestidos y siempre es ese bailecito Así es, así es Así que preparados a bailar No solamente en San Juan Sino todos los meses del año En cada una de sus fiestas Y por supuesto a todos nuestros amigos En las redes sociales Como Rosita Cajamarca Y a las órdenes también Al número de celular Al 097-945-1527 Ahí estoy a las órdenes Para igual a los señores DJs Compartirles la música Porque nuestro arte es para compartir Exacto, para cada fiesta, ¿no? Gracias Rosita Porque nos ha hecho zapatear Enseñale, Rosita Él como él no sabía cómo zapatear A ver, el zapateo es Yo sí aprendo cómo es Ahí está A ver No, 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 no Así A ver, una vez Pero ustedes también Vamos, vamos Una, dos, tres O sea, zapateo Eso Una vez Pero no muevas los brazos Porque no estás perdiendo Así Solo tienes amarro Muchas gracias Gracias Bueno, Rosita Un gusto, un gusto tenerla acá Qué bueno cerrar este día martes Con música nacional Este zapateo tan especial También del norte de nuestro país Pero nosotros nos tenemos que despedir Porque ya llegó Nuestra reina La chef más Más querida de todo De todo Cuenca Está aquí La tía Marle lista Para preparar Sus platillos siempre especiales Gracias, amigos Gracias, Rosita Ata, ta, ta, ta Ata, 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 ta, ta Nadie nos puede parar Ata, ta, ta, ta Ata, ta, ta